Mejorar la calidad de las instalaciones y centros deportivos en Santiago de Cuba es una de las metas trazadas por el INDER, con vista al aniversario 65 del triunfo de la revolución. En los municipios de la provincia se han remodelado las instalaciones deportivas, eso ha sido un motor impulsor con el apoyo del gobierno, el partido y los trabajadores del INDER, incluso de muchas empresas también que nos han ayudado. La residencia deportiva para atletas de categorías juveniles es una de las beneficiadas, el proceso de restauración permitirá mejorar las condiciones de la villa y ampliar su capacidad para acoger a más de 100 figuras. La clínica del dolor especializada en el tratamiento de lesiones deportivas en atletas de alto rendimiento brinda tras su restauración una mayor calidad de vida, sus instalaciones cuentan con un mayor confort, algo que se traduce en la recuperación de sus pacientes. Otro de los logros en este 2023 es la Academia Municipal de Boxeo, próxima a inaugurarse el día 30 de este mes, un reclamo recurrente que se convierte en realidad. En Santiago de Cuba no existe una Academia Municipal de Boxeo, entonces aquí vamos a agrupar a todos los alumnos API para elevar los resultados a nivel provincial, nacional e internacional. El trabajo continuado desde la base con prospectos jóvenes le permitirá a la provincia alcanzar resultados de impacto. Ray Milán y Anabel Sánchez para el Canal Cubano de Noticias.